A continuación, un avance informativo de noticias por Ndigital. La violencia y la delincuencia se apoderan de estudiantes en centros educativos públicos, con heridas de arma blanca, tentativa de homicidio, porte de armas de fuego, agresiones sexuales, entre otros actos reñidos con la moral y la ley. También en las próximas horas, la Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo conocerá medida de coerción a Luis Alexander Lambert, conocido en el Bajo Mundo como la falacia, vinculado al asalto donde resultó herido de balas el mayor Domingo García Sugilio, adscrito a la seguridad de los suegros del presidente Danilo Medina. Estas y otras informaciones ampliadas en breve a través de nuestro portal web Ndigital. Estas y otras informaciones ampliadas en breve a través de nuestro portal web Ndigital.